Ese gritarito roto, yo sentí como crujía Antes de caerse al suelo, yo sabía que se rompía Está parpadeando, la luz del descansillo Una voz en la escalera, alguien cruzando el pasillo Malamente, así sí, malamente Se ha puesto la noche rara, han salido luna y estrellas Me lo dijo esa gitana, mejor no salir a verla Soño que estoy andando, por un puente que la acera Cuanto más quiero cruzarlo, más se mueve y tambalea Aunque no esté bonita, la noche andive Me hacen limpiar la calle, la manita, los aéreos brillando En mis pies los corales, después dejanme salen Me iluminen, me guarden y por delante No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte Es malamente Y yo Malamente Malamente No voy a perder ni un minuto en la calle No voy a perder ni un minuto en la calle No voy a perder ni un minuto en la calle No voy a perder ni un minuto en la calle